...muy fuertes en la zona metropolitana de Nueva York. Dichas tormentas irán acompañadas de lluvias torrenciales, de hasta 80 litros por metro cuadrado en algunos puntos del estado de Nueva York. En estos momentos la tormenta se está acercando a Manhattan. Y según las previsiones, estas lluvias seguirán a lo largo de la noche. Igualmente se espera para esta noche fuertes descargas con relámpagos muy intensos. Si se encuentran en la zona de Montauk o en los Hamptons, la tormenta se producirá dentro de escasas horas. Si se encuentra en Nueva York, si la tormenta ya está en su zona. ¿Qué dice el último informe meteorológico? Según el Centro Meteorológico de Nueva York, tendremos tormentas durante unos 30 kilómetros, pero saldremos enseguida. ¡Hola, Lori! Puerta 18, embarque dentro de 20 minutos. ¡Que tengan buen vuelo! Gracias. ¿No habéis olvidado nada? ¿Pasaportes, pasajes, tranquilizantes? Sí, mamá. Cariño, ya sé que te acabas de casar. Me gustaría acompañaros para veros intercambiar los regalos. Te diré lo que haremos. Los envolveremos antes de regresar y los abriremos delante tuyo. No olvides que la oferta sigue en pie cuando vuelvas. Sí, por supuesto. Papá, es nuestra luna de miel. Está bien, está bien, ¿te acuerdo? Cuida de nuestra pequeña. No te preocupes, lo haré. La zona blanca está reservada para la carga y descarga de mercados. La zona blanca está reservada para la carga y descarga de mercados. Hola, ya tengo las tarjetas de embarque. ¿Dónde está el coche? Nos recogerán en el interior. Bien, pues la próxima vez no olvides llamar a las relaciones públicas del aeropuerto para que me recojan aquí mismo. De acuerdo. Lo siento, señor Qualquer. Su reunión de las dos y media con Lori pasa el jueves, pero su agente dice que no tiene que ir a la reunión a menos que subió en la entusiasme. Bien, léelo tú. De acuerdo, lo leeré en el avión y le diré si le gusta o no. Ya eres mayor. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Ojalá mamá estuviera aquí. La echo de menos. Sí, yo también. Oye, la abuela estará en la puerta esperándote y no olvides llamarme tan pronto como llegues. Sí, dale un abrazo a tu padre. Te voy a echar de menos. Vamos. Tendrá que abonar un extra por el exceso de equipaje. Entiendo. Bien, señor Young. Viaje de ida a Londres. Asiento de pasillo, primera fila, business class. Que tenga un feliz vuelo. Gracias. Se prevé en abundantes tormentas. ¿Qué opina su familia de tener que volar con un tiempo así esta noche? Bien, he visto el informe meteorológico. ¡Mira quién es aquí! ¡Ethan Walker! Aunque hoy en día las medidas de seguridad son tan buenas que creo que no habrá ni... Habla tú con ellos, por favor. ¿Podría firmarme un autógrafo? Claro. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Está con nosotros Ethan Walker, el protagonista de la película El Poder del Fuego. ¿A dónde se dirige? A Londres. ¿Por placer? No, negocios. Nada de placer. Gracias. Estamos preguntando a los pasajeros qué opinan de volar en estas condiciones. ¿Se siente seguro? Verá, Samantha, no olvido que yo era el piloto en el vuelo del Águila. Y personalmente creo que uno está mucho más seguro a bordo de un avión que cruzando Manhattan en coche. No, 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 no. Hola, Lori. Hola. ¿Cómo le va a tu hijo estos primeros días de clase? Aprendí de una palabra. ¿Cuál? Deberes. Oye, ¿qué piensas dejarlos? No sé, verás, solo estoy considerando una oferta, eso es todo. Creía que te gustaba. Sabes, a veces acabas hartándote de todo, ¿no crees? Te echaremos de menos. Gracias. Vaya, Charles Batman, el mejor jugador de los Cobras de Nueva York durante cinco años consecutivos. 23 puntos y 12 asistencias por partido. Estoy impresionado, jovencita. Sabes mucho. ¿Juegas? Sí, una vez marqué 23 puntos para mi equipo. Eso está muy bien. Vi cuando ganaron a Seattle con un triple suyo en el último segundo. Ya sé que es muy individualista, pero es el mejor defensa de la NBA. Adelante, explícaselo a ellos. Dios mío, espere a que les digan Marge a Willy con quien he viajado en el avión. Bienvenida, mi compañera a la tendera. Permítame la maleta. Hola, muchachos. Gracias por esperarme, capitán. No se preocupe. Nos sobra tiempo. No he podido entregar los planes de vuelo alternativos. Lo haré cuando lleguemos. Bien. Acabamos de recibir los informes del centro meteorológico. La tormenta está avanzando en dirección a la zona metropolitana de Nueva York. De momento han caído más de 80 litros por metro cuadrado. Parece que esta noche vamos a estar acompañados de fuertes tormentas con intensas descargas eléctricas. ¿Me permite la chaqueta, señor? Gracias. Sí, eso fue en locura en Miami. Fue muy divertido rodar esa película. Vaya, qué interesante. Sí, casi todo lo hice yo mismo en vez de dejarlo para mi doble. Genial. Ya sabe, normalmente no permiten que la estrella se arriesgue demasiado. Sí, lo sabía, como Tom Cruise. Puedo guardarlo yo, si lo desean. No se preocupe. Permíteme que te ayude. Vamos a despegar. ¿Lo has cerrado todo? Sí, señora. Así que a ti te han ascendido abuelos internacionales y yo he ascendido a señores. Sí, lo siento, estoy un poco nervioso. Verás, soy la primera persona de mi familia que sale de Iowa. ¿De veras? Diviértete. Todo está listo, capitán. ¿Generador? Comprobado. ¿Altímetro? Comprobado. ¿Combustible? 339.690. Carl, son preciosos. Se los regaló mi padre a mi madre el día de su boda. Sé que ella hubiera querido que los tuvieras tú. Tal vez algún día tengamos una niña para regalárselos. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al vuelo internacional de Royce Air 115, Nueva York, Londres, sin escalas. Mientras despedamos, nos voy a mostrarles algunas de las medidas de seguridad del 747. Por favor, cojan la tarjeta que encontrarán en la parte posterior del asiento que tienen delante y presten atención a la pantalla. ¡Mágica, punto, marcar! No tan alto, Alfred, y oirán en Buckingham. Bienvenidos a bordo y gracias por volar con Royce Air Internacional. ¿No vas a abrir el teléfono? Vamos a hacerles esta demostración que tiene por objeto su silencio y comodidad. Un Power Plus 1600. A ver, no, no, estos ordenadores cuestan una fortuna. El vendedor nos dijo que tiene varios megas o algo así. Está listo para funcionar. Como mi madre. Disculpe, señor. Tendrá que apagarlo durante el despegue y el aterritaje. Oh, desde luego. Es un regalo de boda de mi mujer. Enhorabuena. Les enviaré una botella de champaña una vez estemos en el aire. Disculpe, señor Buckman. ¿Sí? Hay unas 100 personas que quieren un autógrafo suyo. No voy a permitir que vengan a molestarle, pero creo que si luego tiene la amabilidad de firmar algunas servilletas, todo el mundo se sentirá muy agradecido. Claro, por supuesto. Gracias. Ha sido un placer conocerte. El placer ha sido mío. Buenas noches, señorita. Soy el inspector Ned Strong. ¿Sabes si este hombre ha embarcado en el avión? Sí, sí, ya está a bordo, pero el avión está a punto de despegar. ¿No hay nada que pueda hacer? No, lo siento. Señor, tendrá que dejarlo debajo del asiento. Si lo prefiere, yo puedo guardárselo. No, no, lo dejaré debajo del asiento. Gracias. El vuelo de Royce Air Internacional 115 está preparado para despegar. De acuerdo, control torre. Damas y caballeros, les habla el capitán. Ya tenemos autorización para despegar. Nos han advertido que la tormenta puede ocasionar algunas turbulencias, pero no se preocupen. Pónganse cómodos y disfruten del vuelo. Gracias por volar con Royce Air Internacional. Filma el despegue de ese avión de Royce Air. Será un buen final para el reportaje. De acuerdo. Desde que has subido a bordo, has estado brillando como una estrella. ¿Qué ha pasado? ¿Te han subido el sueldo? Vamos a tener un hijo. ¡Oh, bromeas! ¿Desde cuánto lo sabes? Desde esta tarde. Jesse todavía no lo sabe. Estos días está en Londres. Ya tengo ganas de ver la cara que pondrá cuando se lo diga. Hace tanto tiempo que lo buscábamos. Me alegra por ti, tú. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Un mal! ¡Suscríbete! Vuelo 115. Su rumbo es 075. ¿Dónde está el vuelo 115? Por favor, no se muevan de su asiento ni se desabrochen los cinturones. Tranquilícense. Azafata, ¿por qué volamos tan bajo? ¿Vamos a estrellarnos? No, no se preocupe. Enseguida conectarán la luz. Damas y caballeros, permanezcan en sus asientos. Este avión tiene que volver al aeropuerto inmediatamente. Señor Walker, siéntese y abróchese el cinturón, por favor. Gracias. Quiero que vuelva ahora. Mira. ¿Un avión? Nos estamos acercando a Nueva York. Aquí vuelo North Air 602. Hemos estado a punto de colisionar con un 747 comercial. Descendemos a dos mil pies. Parece que alguien ha encontrado el vuelo 115. Darryl, veamos la pantalla. Si el radiofarro se ha fundido, lo encontraremos en el radar. Hay mucho movimiento ahí arriba, señor. Ahí, ahí está. Pero no recibimos la señal generada por el ordenador. ¿Por qué? Un relámpago, eso es. Si ha sido un relámpago, deberíamos poder contactar con ellos. Mire esto, el vuelo 115 sigue un rumbo correcto. Un plan de vuelo preestablecido y no con destino a Londres, sino a Filadelfia. Acaban de decirme que dos aviones han estado a punto de colisionar. He grabado algo que tienes que ver. Puedes verlo en el visor. Está preparado. ¿Qué está pasando? Vamos a seguir aquí sentados, mientras los pilotos pretenden estrellar el avión. Tranquilícense, por favor. El capitán les explicará lo que ha ocurrido. Todo va bien. Gracias. Tranquila. Capitán Davison. Capitán Davison. Puede oírme. Capitán Davison. Damas y caballeros. Acaba de alcanzarnos un rayo, lo cual es algo muy corriente. Esto ha afectado a la instalación eléctrica. Se han tomado las medidas de seguridad necesarias. Y eso explica que nos hayamos quedado sin luz momentáneamente. Gracias. He oído que tenía problemas y que no ha podido hablar con el capitán. Me preguntaba si podía ayudarla. No, gracias. Todo está bien. Puede ir a sentarse. Gracias. Aún no tenemos contacto con el 115. He probado todas las frecuencias. Llame a Roycer. Que lo intenten con la línea privada. Capitán Davison. Puede oírme. Señor. ¿Qué ocurre? No lo sé. No contestaré. No puedo abrir la puerta. Capitán Davison. ¿Puedo ayudarles? Ya le he dicho que se sentara. Está violando las normas de aviación civil. Así que, por favor, baje y ocupe su asiento inmediatamente. Tenemos que encontrar la forma de entrar. Porque si no contesta nadie ahí dentro, es que ha ocurrido algo realmente serio. ¿Y quién está pilotando este avión? ¡Vamos a instruyarnos! ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? ¿Se encuentra bien, señora? La verdad es que no. El cinturón está muy apretado. Probemos así. ¿Por qué no aterrizamos? No se pregunte, señora. Tan pronto como sepa, algo se lo doy. Damas y caballeros. Deja. Solo se trata del tren de aterrizaje. Todo va bien, tranquilícense, por favor, y tomen asiento. Es el tren de aterrizaje. El 747 es uno de los aviones más seguros que se ha diseñado. Es prácticamente indestructible. Sigue exactamente el rumbo a Filadelfia, excepto que ahora su altitud es exagerada. ¿Cree que tiene algún sentido? No sigue las normas de navegación. Que ningún avión se acerque al 115. ¿Por qué no vuelven a sus asientos y se tranquilizan? Están haciendo todo lo que pueden. Queremos saber quién está al mando de este aparato. Queremos respuestas ahora. Yo estoy al mando. ¿Qué quieren saber? No quiero hablar con una zafata, quiero hablar con el capitán. Voy a subir. Eh, ya ha oído lo que ha dicho. Ella está al mando. Así que ahora vuelvan a sus asientos. ¿Quién es usted? Solo otro pasajero que volví a su asiento. Señor, por favor, si no le importa, procure controlar sus emociones. Bien, vuelvan todos a sus asientos y abróchense los cinturones. Váyanse. Todo va bien. ¿Aún no ha podido hablar con el piloto? No, la puerta de la cabina está atascada. No puedo entrar. ¿Hay otra puerta? Sí, hay una puerta de emergencia. Cuidado con el cable. Sí. Aguante esto para que no me moleste. Si no me equivoco, está justo detrás del piloto. Bien. Voy a necesitar una palanca para hacer saltar la placa que está detrás. Le encontraré una. Ha vuelto a ocurrir. Charlene. Charlene, vamos, ¿qué te pasa? Ha ocurrido. Charlene, ¿qué quieres decir? Tranquilízate. Ha vuelto a ocurrir. No vuelve a ocurrir ni va a volver a ocurrir. Me dijeron que todo iría bien. Me prometieron que todo iría bien. Todo saldrá bien. Tranquila, todo saldrá bien. Charlene, por favor, no te muevas de aquí. Procura, tranquila. Todo saldrá bien. Cuento contigo. Bien. ¿Qué le parece esto? Es perfecto. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! Señor Monroe, ¿es cierto que el vuelo 115 ha estado a punto de colisionar? De momento no podemos confirmar ningún informe acerca del vuelo 115. En estos instantes está volando siguiendo un plan aprobado por la aviación. Uno de los controladores nos ha comunicado que no ha podido establecer contacto con el avión. Estamos siguiendo el curso del vuelo 115 y seguiremos haciéndolo. ¿Es cierto que el avión ha perdido el control? En tal caso, ¿qué piensan hacer si fuera a estrellarse en alguna manera? ¡No, por favor, no, por favor! ¡No, por favor, no, por favor! ¡Oh, Dios! Han muerto electrocutados por el impacto de un rayo. ¿Les importaría decirme qué está pasando? Sí, sí, un momento, Lori. Seguro que usted sabe dónde hay alguna manta. Sí, al otro lado de esta puerta. Necesitamos algunas. Tenemos que envolver los cadáveres y sacarlos de aquí. Ayúdenme con la puerta. ¿Tiene alguna idea de cómo pilotar este avión? Tiene que haber algún tipo de ordenador o de piloto automático. ¿Sabe cómo funciona? No, pero tal vez Lori lo sepa. Es la azafata jefe. Pues será mejor que venga aquí. Ayúdeme con la puerta. Ha vuelto a cambiar de rumbo, señor. Se dirige al noroeste. Rochester. Siracusa. ¿Por qué? Oiga, tenemos que sacar los cadáveres de la cabina. Creo que será mejor que le diga a los pasajeros de arriba que bajen. Sí. ¿Cuatro cadáveres? ¿Por qué? No lo sé. La tripulación la forman. Tres hombres supongo que llevábamos un polizón. Bien, de acuerdo. Dime, ¿estás bien? Sí. Muy bien. Tenemos que bajar y tranquilizar a los pasajeros. ¿De acuerdo? Vamos. Lori, ¿tiene idea de cómo funciona el ordenador de a bordo? No, ni idea. ¿Quién es usted? Soy Brett Young. ¿Sabe? Ahora tendría que decirle que volviera a su asiento y no se moviera. Pero no voy a hacerlo porque... Necesito ayuda ya que la situación es bastante compleja. Bueno, seguimos aquí y seguimos volando. Eso ya es un milagro. Tenemos que pensar algo. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Verá, este avión lleva los depósitos llenos. Es un viaje de ida y vuelta a Londres sin repostar. Podemos permanecer en el aire durante 16 horas. Y, bueno, ya es algo. Espero que eso baste. ¿Quién es que se haya divorciado? Mi mujer y yo fuimos a ver a dos abogados. Ella tenía su lista, yo tenía la mía. Y lo primero de su lista era cargarse a mi abogado. Interrumpimos este programa para ofrecerles un avance informativo. Les habla Dan Paulson desde Nueva York. Acaban de confirmarnos que poco después de despegar, hace menos de una hora, el vuelo internacional 115 de Royce Air con destino a Londres ha estado a punto de colisionar con un jet de la Souser Airways. ¡Es el avión de Libia! Con Charlene Davis, una de las azafatas del vuelo 115. Se trata de una entrevista increíble debido a las especiales circunstancias que rodean la noticia. He querido ser azafata de vuelo desde que era una niña. Me da la oportunidad de viajar por todo el mundo y conocer a un montón de gente. Siempre he sabido que implicaba algún riesgo. Pero nunca piensas en ello y sigues adelante. ¿Es posible seguir adelante y olvidarlo todo? Bueno, es preciso hacerlo. Me refiero a que hay que ser consciente de que cada vuelo es diferente. No es peor que verse envuelto en un accidente de tráfico. De hecho, los aviones son más seguros que los coches. ¿Qué le diría a los telespectadores que están a punto de coger un avión y les da miedo a volar? Viajar en avión es una de las formas de transporte más seguras. La Roycer la ha asignado a un 747. Se trata del mismo avión con el que usted se estrelló. El 747 es uno de los aviones más seguros que se ha diseñado. Es prácticamente indestructible. Creo que va a dar a... Gracias. ¿Cómo se encuentra? Está bien. Le ayudaré a estirarse. Tiene que ver con este cabrón. A dos de ellos hacía más de 20 años que les conocía. Dios, qué forma tan horrible de morir. ¿Está bien? Sí. Me repotré. Lo está haciendo muy bien. Me pregunto si alguno de estos controles seguirá funcionando. ¿Sabe para qué sirve? No, no tengo ni idea. Necesitamos a alguien que tenga muchas horas de vuelo. Tal vez algún pasajero. Bueno, no es la clase de anuncio que a uno le gusta hacer por el altavoz. Pero haré algo. Tome. Lo sé, lo sé. Vamos a morir. No vamos a morir. No vamos a morir. No vamos a morir. Procure respirar profunda y lentamente. ¿Qué ocurre? Algo le pasa al bebé. Ya lo he comprobado. No hay ningún médico a bordo. Bien. Procura que esté cómodo. Sí. ¿Eh? Se pondrá bien. Procure ser fuerte. Sí, ¿de acuerdo? Te tiraría. Disculpen, damas y caballeros. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia de vuelo o ha pilotado algunas horas o algún tipo de avioneta comercial? ¿Por qué? ¿Todos los pilotos tienen el brazo quemado? No, señor. No es así, pero tenemos problemas. ¿Y quién pilotará esto? Está conectado el piloto automático. Chicos, probad en otra frecuencia. Acaba de llegar el señor Green. ¿Quién es el señor Green? El presidente de industria es Green. Su empresa compró Reiser el mes pasado. Señores, me llamo Derek Green. Robert Barnes. Señor Barnes, explíqueme todo esto. Estoy más familiarizado con la industria del acero. Lo intentaré. Ese reloj que estamos observando nos dice las horas de vuelo que les quedan. El ordenador controla el avión, así que en todo momento sabemos el gasto de combustible. Ha vuelto a cambiar de rumbo, señor. Las nuevas coordenadas del 115. Se dirige a Canadá. Winnibeg, póngame con Toronto. Si tenemos alguna posibilidad de que el aparato aterrice, primero tenemos que averiguar por qué va cambiando de rumbo. ¿Cómo vamos a aterrizar? ¿Qué demonios está pasando? No puedo creer lo que ocurre. ¿Seguiremos volando hasta que se agote el combustible y nos estrellemos? Tratamos de desconectar el piloto automático. Señor Walker, usted siempre tiene una idea brillante para salvarse en el último momento. Tiene que hacer algo. Jovencita, eso solo ocurre en las películas. Esto es la vida real. Y yo estoy atrapado aquí, igual que todos. Escuche, tiene que decírselo a los pasajeros sin provocar el pánico. Bien, todo el mundo sabe quién es usted. Usted es un héroe. ¿Le escucharán? Sería de gran ayuda si lo dijera usted. Tiene razón. Muy bien. Dos, tres, probando. Hola. Quizá todos ustedes me conocen como Pilar Post. Héroe de películas de acción o como Russell Dio. Y solo quiero decirles que ningún avión en el que yo viaje va a estrellarse. No se atrevería. Lo está haciendo muy bien. Continúe. Vamos, puede hacerlo. Usted es actor. Actúe. No soy tan bueno. Escuche. Exigimos saber qué está pasando. ¿Por qué no nos explican lo que está pasando? Tiene razón. Tienen que decirnos algo. Mi mujer está muerta de miedo. No quiero seguir escuchando tonterías de un estúpido ídolo de la pantalla. Quiero hablar con el piloto. El piloto está muerto. Todos están muertos. Estamos perdidos. ¿Qué? ¿Están satisfechos? Damas y caballeros, por favor. Por favor. Escúchenme. Esto es muy importante. El piloto automático está conectado. Disponemos de combustible para 13 horas más de vuelo. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer tranquilos y esperar. Si queremos resolver el problema, debemos permanecer tranquilos y trabajar en equipo. Necesitamos hablar con alguien que tenga experiencia como piloto o bien con ordenadores. No, no digas nada. Más noticias sobre el vuelo 115. Las autoridades de aviación civil mantienen una reserva total. Sin embargo, el 747 con destino a Londres, con 400 pasajeros, ha sido alcanzado por un rayo. Estas imágenes han sido tomadas esta misma tarde. ¡Genial! ¿Usted tiene un ordenador? ¿Es experto en informática? Algo sé. Sabes más que eso, Carl. Es muy bueno. Él puede ayudarles. ¿Y para qué lo necesitan? Venga, se lo mostraré. Por si lo necesitas. Veamos. Este es el ordenador del piloto automático. Me pregunto si hay alguna forma de que podamos controlarlo. Tal vez podamos conectar mi ordenador con el hardware de ese ordenador. Quizá podamos desviar el sistema. Cada vez que estos cables chisporrotean, el avión empieza a dar bandazos. ¡Coge el cable! ¡Coge el cable! ¡Coge el cable! ¡stream�서 que se le 청anan! ¡Es que Bob! ¡Ay, Dios! Se están descendiendo a demasiada velocidad. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Este es el primer vuelo de Joan y Sol. Su abuela tenía que recogerla en nombres. No puedo creer que la dejara subir sola a ese avión. Solo tiene diez años. Estará muerta de miedo. ¿Qué opina la madre de la niña? Su madre murió en un accidente el verano pasado. Por favor, Dios, no te lleves a mí. Lo siento mucho. ¿Cómo está la situación? Sé que se dirige rumbo al norte. Oh, señor Green, le presento a Donna Preston, de Aviación Civil. Donna, el presidente de Royce, Derek Green. El piloto de Southern informó que estaban apagadas todas las luces, tanto interiores como exteriores. Poco después, la sección de pasajeros se iluminó, pero la cabina siguió a oscuras. Si hubiera sido un rayo, incluso de dos voltios, la estructura externa lo habría absorbido. ¿Y si fuese una implosión? Hubiese quemado el sistema eléctrico e incluso hubiese podido matar a la tripulación. ¿Y por qué sigue volando? El 747 dispone de un ordenador de vuelo. Es una combinación del sistema direccional con los sistemas de aterrizaje. De hecho, basta con insertar el destino y el avión le llevará a él. Todo automático. Eso si el ordenador está en condiciones. El único problema... ¿Cuál es? El 115 está volando al azar. Cambia de rumbo constantemente. Ahora va rumbo a Winnipeg. Pero puede cambiar. A cualquier parte. O estrellarse en cualquier parte. Lori ha encontrado a alguien que tal vez pueda ayudarnos a conectar los cables. Lo siento, ¿cómo se llama? Joel. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que conectar el ordenador portátil a este. ¿Es este el cable principal? ¿Por qué se lo pregunto a usted si no lo sabe? Tenemos que acceder al ordenador principal sin tocar este cable. Esa fue la causa de la última caída en picado. ¿Está bien? ¿Puede hacerlo? Si puedo hacerlo. No espero que ustedes, humanos, hechos a base de carbono lo comprendan, pero si sus entrañas son de silicio, Joel es el mejor cirujano. No se trata de una broma. Iré a buscar mis herramientas. ¿Herramientas? ¿Cree que podrá hacerlo? Esos locos de la informática viven en otro planeta. Es lo único que tenemos. Un 747 con todo el pasaje. Miles de litros de combustible con posibilidades de caer ardiendo sobre Chicago. ¿Cuántos muertos creen que tendríamos entre las manos? Caballeros, ¿les guste o no? Ese avión es una bomba a punto de estallar. Voy a llamar al comando táctico de las fuerzas aéreas, por si acaso. Un momento. Supongo que no se referirá a abatirlo, ¿verdad? No debo decidirlo yo, señor Green. Pero no estaría cumpliendo con mi deber si no alertara a las fuerzas aéreas. Veo que lo estás encajando muy bien. No puedo hacer otra cosa. Poniéndome nerviosa, no voy a cambiar la realidad. Supongo que por eso te contraté. Sabes enfrentarte a la realidad. Me contrató porque no tengo vida privada. Podía viajar a cualquier parte del mundo sin previo aviso. Si no vuelvo a casa de este viaje, nadie me echará de menos. No se me ocurrió preguntarle por su vida privada. Sí, bueno. El éxito hace que una persona se comporte así. Gates, Wasniak, Adrisson, todos estos genios del mundo de la informática no conseguían ligar en el instituto porque se interponía su cerebro. Leer a Homero a las seis, a Heisenberg a las diez... ¿Eran tan aburridos en el instituto o qué? Lo he conseguido. ¿Y ahora qué hacemos? No, eso era todo. Yo solo he venido a conectarlo. No sé más. ¿Cómo que no sabe más? Escuche, yo lo he conectado. Ahora es cosa suya. Yo no sé hacerlo. Tom, acaba de ocurrir algo sorprendente. He venido a ver a Sam Lewis, cuya esposa Beth está a bordo del vuelo 115. Pueden creerlo. Después de tres horas de vuelo, él aún no sabe nada. Aquí está. Señor Lewis, señor Lewis, podría esperar un momento. ¿Cómo ha reaccionado? Ahora no quiero hablar. Bien, ¿no hay nada que quiera decirle a la compañía aérea? Solo quiero saber qué está pasando. Quiero saber por qué la compañía no se ha puesto en contacto conmigo. ¿Hay algo más que quiera añadir, señor Lewis? Mi esposa está embarazada de siete meses. No tenía por qué ir a Londres. Su madre se cayó y se rompió la cadera. Esto no tenía que pasarle a ella, ¿de acuerdo? Es una... ¿Cómo está? No muy bien. Dios, espero que no pierda al niño. Hay otro problema. He ido al compartimento de popa para coger más mantas y he encontrado a Charlene paralizada por el miedo. Sí. No he conseguido que hablara. Sí, iba en el avión de la Souser que se estrelló en el aeropuerto de Miami hace un año. Bueno, lo superó, pero... iré a ver cómo está. De acuerdo. Quédate con ella. Bien. ¿Quiere más agua? No, gracias. Huele a humo. ¿Hola? ¿Lory, Tuki, ¿hay alguien? ¿Quién? Hola. Te he quedado atrapado. ¡Charlene! ¡Eh! ¡Eh! Vuelvo a humo, cariño. No me tienes razón. ¡Es un incendio! ¡Es un incendio! ¡Es un incendio! ¡Es un incendio! ¡Es un incendio en la cocina de abajo! ¡Es un incendio! 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 ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Hay un incendio en la cocina! ¡Si todos permanecen sentados nos ocuparemos de ello! ¿Y ahora qué pasa? ¿Lo tiene? Necesito una palanca. Tome. Utilice mi zapato. Está bien. Yo voy a tirar de este vino. Tráiganme una toalla mojada, por favor. Disculpen. Está bien. Alán, tres. Una, dos, tres. Aquí tiende. Bien. Cójanme de las piernas. ¡Conculte! Oxígeno, oxígeno, por favor. ¡Dense prisa! ¡No! ¡Viva! 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 Bienvenidos a bordo y gracias por volar con Royce Air Internacional. A continuación vamos a hacerles una demostración que tiene por objeto su seguridad y comodidad. Por favor, presten atención a los monitores. En primer lugar, les mostraremos el uso de los cinturones de seguridad. ¿No podríamos apagarlo? Tal vez yo pueda. Ten cuidado. A pesar del optimismo oficial, el ambiente en el centro de tráfico aéreo es de pesimismo, mientras los expertos analizan el destino del vuelo 115. Aquí está la representante de aviación civil, Donna Preston. ¿Es cierto que no pueden ayudar al vuelo 115? No, eso no es cierto. Si llegara a estrellarse, ¿morirían los pasajeros y la gente de la zona afectada? No, antes de que eso pudiera ocurrir, nosotros lo controlaríamos. ¿A qué se refiere? Me refiero a que para poder proteger a los civiles que hay en tierra, es posible que nosotros tengamos que controlar el aparato. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos van a derribar. No van a derribarnos. Van a ayudarnos a aterrizar. No es lo mismo. Se ha producido un giro sorprendente en la historia del vuelo 115. Ahora el avión sigue un rumbo desconocido. Está con nosotros el inspector de policía de Nueva York, Ned Strong, quien sospecha que uno de los pasajeros podría ser un fugitivo de la justicia. ¿Qué puede decirnos al respecto? Verá, tenemos razones para creer que un hombre implicado en acciones de espionaje contra el departamento de defensa ha subido al avión con la esperanza de salir del país. ¿Ha cambiado sus planes respecto a su detención? Habíamos dispuesto que uno de nuestros agentes le detuviese antes de que llegara al control de aduanas del aeropuerto, pero con el avión volando sin control no sabemos dónde va a aterrizar. Lo único que podemos hacer, al igual que los familiares de los pasajeros, es esperar. Bien, ya estamos conectados. Supongo que si encuentro el control de mando, es posible que pudiéramos controlar el piloto automático. No lo sé. ¿Qué pasará si volvemos a perder el control? De una cosa podemos estar seguros. No podemos volver a tocar ese cable. Yo creo que se trata de un cortocircuito que ha provocado una entrada falsa. Todo lo que tengo que hacer es entrar antes. Siga intentándolo. Tenemos que encontrar la forma de aterrizar. De acuerdo. Bien. Veamos qué pasa. Mi maletín. ¿Dónde está mi maletín? ¿Uno negro? Sí. Sí, resbaló por el pasillo. Lo he dejado en el número tres. ¿Es ese? Sí. Peligro, altitud. Lori, Brent, será mejor que vengan. Las autoridades sanitarias están preocupadas por la seguridad de los pasajeros del vuelo 115. Las autoridades del aeropuerto han confirmado que un rayo ha destruido todo el sistema eléctrico del aparato, por lo que es lógico pensar que los niveles de la cabina se hayan visto afectados y pongan en peligro la vida de los pasajeros. Necesitamos a alguien que conozca el sistema. Solo soy un técnico. ¿El teléfono? No, el teléfono no funciona. ¿Y un teléfono móvil? Hay muchos ejecutivos en este avión. Alguno de ellos llevará un móvil. Ya hemos hablado con los pasajeros. Ninguno lleva. Saben que en Europa el sistema es diferente. Yo tengo uno, pero está en una de mis maletas. No podemos utilizar el ascensor. Tengo que bajar. De acuerdo, iré con usted. Creo que sería mejor... Escuche, yo soy más pequeña que usted. Probablemente podré moverme con más facilidad que usted. Además, no sabemos dónde están sus maletas, así que los dos estamos igual. Bajaré con usted. No hay mucho aire aquí. No. De acuerdo. Hay cuatro contenedores. Este es el primero. Empezaremos por aquí. ¿La ve? No está aquí. Vaya. Vayamos a otro. Respire lentamente y preocupe tranquilizarse. ¿Está bien? No mucho. No puedo respirar. Bien. Siéntese. Yo la buscaré. No. Lo tengo. Lo tengo. Dime la mano. Está bien, solo. Solo tiene miedo. Muévase lentamente. No. ¡Pues, espérensあと. Oti. ¡Apú! 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 No! ¡Apú! Está volando a 52.000 pies. Va a entrar en la estratosfera. Al ritmo que sigue se quedarán sin oxígeno dentro de un par de minutos. Si el oxígeno de emergencia no funciona, tendremos un avión con 400 cadáveres a punto de estrellarse. Y no podemos hacer nada. Que Dios nos ayude. ¡Suscríbete! Tiren del elástico que se encuentra sobre su cabeza y pónganse la mascarilla. Lori y Brett están en la bodega. Tenemos que llevarles oxígeno. Ahí están. ¿Estás bien? ¿Qué les pasa? ¿Y los pasajeros? Los pasajeros están utilizando el oxígeno. Probablemente solo les quede para 5 minutos más, no mucho más. Vámonos. Un momento, amigo. Estamos juntos en esto. Brett, usted suba a la cabina. Yo me ocuparé del perro. La pantalla de control sigue muy borrosa. No puedo leer nada. Intentaré fijarla. Inténtelo con otra. Seguimos subiendo. Pruébelo otra vez, con el auxiliar. ¿Es mi amor? No puedo leer nada. ¿Qué? No puedo leer. Está bien, ya pueden quitarse la mascarilla. No te defraudaré, Alfred. Yo te sacaré de esto. Voy a beber un poco de agua. ¿Quiere un vaso? No, lo único que quiero es estar solo. Llamaré a alguien para que le sustituya a Darryl. Necesito a alguien que esté descansado. Estoy bien, señora. Prefiero quedarme. ¿Alguna novedad? Ha descendido a 36.000 pies y se mantiene estable. Acaba de cambiar de rumbo. ¿Y cuál es? Chicago. No son buenas noticias. Acabo de hablar con Washington. Los radares militares lo están siguiendo. Si se acercara a una zona muy poblada, es posible que lo derriben. ¿Puedo sentarme con usted? Ahí detrás tengo miedo. Ha ayudado mucho a esa gente. Los demás pasajeros hablan de usted. Uno de ellos ha dicho que se ha dado cuenta de que no está solo en la cancha. ¿Sabes? Creo que tiene razón. Aquí tiene. No consigo hablar con nadie. Es solo ruidos. No voy a permanecer aquí sentado esperando a que las fuerzas aéreas nos derriben. Necesitamos controlar la situación antes de que esos consigan que nos maten. Dígame, ¿por qué va a Londres? Lo cierto es que... estoy huyendo de la policía. Estoy bajo fianza. ¿Quiere decir que es usted un delincuente? Bueno, eso depende de cómo lo mire. Trabajo para... Trabajaba para una empresa que diseña aparatos de comunicación por láser. Y descubrí que estaban falsificando informes. Podían morir muchos marines. Así que di la alarma. Iban a perder sus contratos con el Pentágono. Sí, pero ha dicho que le persigue la policía. La empresa mintió a los federales. Tergiversaron los hechos. Dijeron que... Bueno, dijeron que yo había robado documentos secretos. Y sin más, me convertí en un delincuente. Entonces, ¿por qué huye a Londres? Tengo documentos que creo que demostrarán mi inocencia. Tengo un amigo que va a ayudarme a conseguirlo. Voy a bajar un momento a ver cómo está mi mujer. Nos casamos ayer. ¿O fue anteayer? No puedo recordarlo. Íbamos a Londres a pasar la luna de miel. ¿Alguno de ustedes está casado? Lo estuve. Hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Vamos, vamos. Disculpen. Por favor. ¡Apártese! Vamos a tomar el control. Déjenos pasar. Amigos, den la vuelta y vuelvan a su asiento. O les prometo que voy a organizar un pequeño baile y la música no va a gustarles. Tenemos que hacer algo. ¿Van a dispararnos? Nadie va a dispararnos. Y creo que deberían hacerle caso y volver a su asiento porque lo que están haciendo ahora es un delito. Y cuando aterricemos y todo el mundo se vaya con su familia, usted, señor, irá a la cárcel. El avión vuela sin control con destino Chicago, con la mitad de los depósitos llenos. Les mostraremos imágenes cedidas por aviación civil de lo que ocurre cuando uno de estos aviones efectúa un aterrizaje de emergencia. A continuación les ofrecemos otra perspectiva de este desgraciado suceso. Al igual que en las películas, a veces la adversidad de los desastres como este convierte a los ciudadanos normales en héroes indiscutibles. Hoy tenemos con nosotros a una mujer, Jennifer Pickett, que es la madre de la azafata jefe del vuelo 115. Jennifer, sé que esto es increíblemente difícil para usted, pero ¿qué piensa en estos momentos? Estoy muerta de miedo. Lori es toda mi familia y no sé lo que le ocurre. Solo sé lo que ha informado la televisión y ellos tampoco saben nada. Lori es todo lo que tengo. Sé lo duro que todo esto es para usted, pero le agradecería que siguiera con nosotros. Usted conoce a Lori mejor que nadie. Conociendo como usted conoce a su hija, ¿podría decirles a las familias de los pasajeros lo que usted cree que su hija Lori está haciendo para ayudarles? Lori lleva 20 años volando. Y sé que les costará creerlo, pero pensaba dejarlo. Después de este vuelo, este iba a ser... ...su último vuelo. Farmingale. Es un aeropuerto de las afueras de Chicago. El piloto automático nos llevará hasta ahí. Si lo conseguimos. ¿No deberíamos ir a Ojer o cómo se llama el otro? ¿Midwell? ¿Qué clase de aeropuerto es el de Farmingale? Es muy pequeño. Demasiado pequeño para que aterrice este avión. Prepararé a los pasajeros para un aterrizaje forzoso. Repasemos lo que tenemos que hacer. Avisar a los pasajeros, asegurar cinturones, asientos y luego comprobar las condiciones exteriores. ¿Seguro que puedes hacerlo? Necesito hacerlo. Soy la única que ha vivido un accidente de verdad. Debe de ser alguna señal que nos lleva hasta allí. No puedo controlarla. Tenemos la confirmación. Aterrizarán Farmingale. Póngame con el aeropuerto. No me importa lo que tenga que hacer. Es una emergencia. Pero si es un aeropuerto y van a aterrizar... Señor, la pista no llega al kilómetro de longitud. Solo los aviones pequeños pueden aterrizar allí. El avión está controlado por el piloto automático. No puede diferenciar entre Farmingale y otro aeropuerto. ¿Cómo es esa zona? Semiurbana, centros comerciales y escuelas. Lejos de las pistas de aterrizaje. Dentro de un momento habrá mucho jaleo por aquí. Solo quiero que sepa que todo saldrá bien. Damas y caballeros, necesitamos prepararnos para evacuar el avión inmediatamente después del aterrizaje. Coloquen en posición vertical los asientos y asegúrense de abrocharse el cinturón. No olviden quitarse las gafas. Inclínense hacia adelante y cúbranse la cara. Recuerden que deben hacer exactamente todo lo que les digan las arapadas. No se preocupen. Enseguida vuelvo. No podemos permitir que aterrice. Donna, si derriban ese avión ahora, no hay forma de saber dónde pueden caer sus restos. Si continúa así, el 115 quedará completamente destrozado cuando aterrice. No pasará de 50 metros. Tenemos que establecer contacto con quien esté de servicio. Tienen que desconectar el avión. Conteste, conteste, maldita sea. ¿Por qué no hay un alumno? ¿Por qué no hay un alumno? Nunca he estado en Farm again. ¿Por qué no hay un alumno? ¿Por qué no hay un alumno? ¿Por qué no hay un alumno? ¿Cómo dirige? ¡El ovni! ¡Desconecte el ovni! ¡Eso es lo que dirige el avión hacia usted! ¡Desconéctelo! ¡Yo solo trabajo aquí a horas! ¡No puedo tocar nada! ¡Desconéctelo! ¡Varios cientos de personas van a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos vivos! ¿Cómo están los pasajeros? Están todos bien. Les ha decepcionado que no hayamos aterrizado, pero les he dicho lo que hubiera ocurrido de haberlo hecho. El problema es que el ordenador puede llevarles a cualquier parte. Y eso convierte a todos los aeropuertos en objetivos muy peligrosos. ¿No sería posible que el sistema les hiciera aterrizar sin que se estrellaran? Probablemente, pero aún llevan una importante cantidad de combustible. Y no conocemos los daños que ha sufrido el ordenador de control de vuelo. Si se aproximan a un aeropuerto importante y no funciona el sistema, las pérdidas de civiles en tierra podrían ser tremendas. Así que realmente cree que van a derribarlo. Si el avión pudiera dirigirse a la costa oeste, consumiría casi todo el combustible y tal vez tuviera una oportunidad. Pero si se aproximan a un aeropuerto antes de quemar el combustible, no nos quedaría otra alternativa. Nos han informado que el vuelo 115 se dirige al oeste. Las autoridades del aeropuerto de Nueva York mantienen un absoluto silencio sobre lo que piensan hacer. Ahora estamos a la espera de obtener más información para saber cuál puede ser el final de este lamentable suceso. Desgraciadamente, cuando ocurre una tragedia como esta, siempre va acompañada de tristes historias humanas que nos afectan profundamente. Y esta es una de ellas. Estamos con los Porter, Michael, Jessica y su hija René. Su otra hija, Lidia, se casó hace tan solo dos días. Vamos a empezar con usted, Jessica. ¿Cuándo se conocieron Lidia y Carl? Se conocen desde que iban al instituto. Rompieron durante un tiempo, pero volvieron a salir juntos y decidieron casarse. Están muy enamorados. Estoy muy aturdida. Le he traído un café. Gracias. ¿Tiene idea de dónde estamos? Bueno, por lo que yo sé, nos dirigimos al oeste. Hay muchos espacios abiertos. Kansas, el este de Colorado. No creo equivocarme. ¿Pasa mucho tiempo en Londres? Sí, entre vuelo y vuelo. ¿Y qué hace cuando está allí? Casi siempre duermo. ¿Sabe? No puedo creer que ayer estuviera preocupada por cómo iba a decirle a la compañía que pensaba dejarles. ¿Dejarles? ¿Por qué? Desde hace tiempo tengo la sensación de que no hago nada importante. Bueno, pues ya puede ir desechando esa idea. Es cierto. Si salimos de esta, cuando salgamos de esta, me preguntaba si le apetecería que nos viéramos allí. Conozco un pape en Berkeley Square. John de Lucas. Me encanta. Estaré allí. A las doce. El primer día de cada mes. Bueno, ¿tienen idea de dónde vamos a aterrizar? Tenemos que mantenerlos a la suficiente altitud para no coger ninguna señal de otro pequeño aeropuerto. De momento nos queda combustible para tres horas. Con él deberíamos llegar a la costa oeste. Sí, o al desierto. Podríamos aterrizar como una lanzadera espacial. O en un aeropuerto importante. Y si no lo conseguimos, aterrizaremos en el océano. Eh, miren la pantalla. Ahí hay algo. Ha cogido la señal de otro aeropuerto. Nos está llevando hacia él. Denver. Oh, Dios, Denver. Denver está muy alto. Puede alcanzarnos con su señal. Podemos aterrizar ahí. Es un aeropuerto muy grande. No, no podemos. No podemos hacerlo. ¿Por qué no? Porque aún nos queda combustible para tres horas de vuelo. Si nos estrellásemos ahí... ¿Y qué podemos hacer? Seguir volando el tiempo necesario hasta agotar el combustible. Vamos, cariño. Llévanos a la costa oeste. Vamos. 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 ¿Por qué no nos dicen lo que pasa? ¿Por qué no se lo explican a las familias? Señor, por favor. Oiga, oiga, respetan la pregunta. Oiga, ¿dónde se encuentra el vuelo 115? ¿Es de los pasajeros? Por favor. ¿Corre peligro el pasaje? Por favor, señor. Oiga, no es una vida. Damas y caballeros, me llamo Derek Green y soy el presidente de Reuser Internacional. Sé lo preocupados que todos ustedes están por su familia y sus seres queridos. Nosotros también lo estamos. Intentamos que aterricen lo más rápido posible y con toda seguridad. Mi hija viaja en ese avión. ¿Qué están haciendo para salvarla? ¿Por qué no nos dicen lo que está pasando? ¿Por qué no se lo explican a las familias? Se está haciendo todo lo humanamente posible. Como pueden suponer, la situación está controlada en estos momentos. Si tenemos más información, se la facilitaremos tan pronto como sea posible. Solo les pido que tengan paciencia con nosotros. Avise a Seattle, que lo cojan en su control de radar. Dígales que le queda combustible para unos 30 minutos como máximo. Espere, lo ha cogido Valcuber. Lo cierto, Tom, es que no tenemos noticias. Un momento, me parece que tenemos algo. Seguidme, muchachos. Creo que he visto al padre de Joan Baker, una niña de 10 años que se encuentra en el vuelo 115. Señor Baker, soy Dan Polson y estamos en directo. No, lamento molestarle, pero ¿podría decirnos qué opina del hecho de que el avión esté fuera de control? Bueno, verán, ya es suficiente que el avión esté fuera de todo control. Pero no sabemos a dónde va a aterrizar. Y lo peor de todo es que Roy Serr no habla con nosotros y nosotros somos la familia. Me refiero a que no nos informan de lo que está pasando. No nos dicen absolutamente nada, ¿sabe? Nos estamos volviendo locos. Merecemos que nos traten mejor que eso. ¿Qué está pasando? ¿Es por culpa de mi ordenador? No lo sé, pero de pronto se ha vuelto loco. No lo sé, pero de pronto se ha vuelto loco. No lo sé, pero de pronto se ha vuelto loco. Según nos han informado fuentes de Roy Serr, es posible que las fuerzas aéreas tengan orden de disparar contra el vuelo 115 para derribarlo, sin miedo a que se estrelle en una zona poblada. Según nuestras informaciones, las víctimas... los cárceles y los cárceles... no son capaces de verlo... Mire esto. Otra vez no. Vaya a la cabina a decírselo. Respire profundamente. ¿De acuerdo? ¡Dios mío! Quédate con él. Hay un incendio en la bodega. No podemos controlar. Los pasajeros de clase turistas están amotinando. No consigo que se siente de acuerdo. Haced todo lo que podáis. Enseguida me reúno con vosotros. Le necesito. ¿Puede ayudarme? ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué les pasa, amigos? Se están comportando como verdaderos cobardes. Yo vi eso. Vi esa película entrenado para matar. Se lo decía a sus hombres. Vuelvan a su asiento y abróchense el cinturón. Y procuren tranquilizarse. Vamos, amigos, muévanse. Les habla Kenneth Landon de la BCN. Acaban de confirmarnos que el avión que mantiene en vilo al mundo entero desde hace 16 horas va a entrar en el espacio aéreo canadiense. Después de haberse dirigido a dos aeropuertos, uno en Illinois y el otro en Colorado, según nos han informado, el vuelo 115 de la Roycer se dirige al aeropuerto internacional de Vancouver. nos estrellaremos o moviremos quebrados. Tenemos que hacer algo. Tenemos una posibilidad. Será mejor que estén preparados. Está bien, presten la detención. Pónganse las mascarillas de oxígeno. Aflóquense la ropa y tan pronto como aterrecemos, inclínense hacia adelante. Cuando nos paremos, las azafatas abrirán esa puerta de emergencia y nos tiraremos por el tobogán. ¿Y si no pueden hacerlo? En tal caso, espero que lo haga usted, señor, y que además ayude a los demás pasajeros. Están preparados. White Rock. Es un aeropuerto muy pequeño. En las afueras de la... Coge el cable. ¡Cójalo! ¡Vamos, cambia! ¡Cambia! ¡Vamos! Escuche, quiero que baje con los demás y se abroche el cinturón. ¡Vamos! No, no, no. ¿Qué va a hacer usted? No me pasará nada. La necesitan abajo. Haga algo. Llame a White Rock. No puedo llamar. Soy Derek Green. Póngame con la torre de control de White Rock. No hay nadie. White Rock no tiene persona. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vamos a intentar colocar nuestra cámara en la zona oeste de la pista del aeropuerto de Vancouver. Nunca se había visto tanta confusión. Todos los vuelos con destino a este aeropuerto han sido desviados. Y aquí, en la pista, las unidades de rescate, no solo del aeropuerto, sino también de la ciudad, están preparadas para actuar cuando sea necesario. Es realmente increíble. Les ha hablado Kenneth Landon, de la BCN. ¿Qué ha pasado? ¿Aún le queda combustible para dos minutos de vuelo? Dos minutos a velocidad de crucero. Desde White Rock han consumido más combustible. Sin combustible no funcionan los motores y no podrán frenar. El tren de aterrizaje no funciona. El avión se está acercando al aeropuerto. Pégate a las rejas. Quiero estar cerca si ese avión se estrella. Vamos, levanta la cámara. ¡No! 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 El avión ya ha aterrizado. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! like sabía que todo saldría bien ¡No ha tenido miedo! te equivoques, jovencita he tenido tanto miedo como los demás no te muevas Gracias. Vamos, vamos. Vamos, tiene que salir. Mi hijo, ¿va a vivir? No se preocupe, todo irá bien, señor. ¿Pueden llamar a mi marido? Sí. Llamen a mi marido. Por favor, llámenle. ¿Estás bien? Sí. Voy a ayudar a los demás. Te acompañaré. No, quédate aquí, puede estallar. Si tú vas, yo también, hasta que la muerte nos separe. Escucha, hay un tipo ahí dentro que no quiere salir del avión. Iré a buscarlo. De acuerdo. Vamos, señor, somos los únicos que quedamos en el avión. Salgamos de aquí. Vamos. Te pondrás bien, Alfred. Te pondrás bien. Ya han salido los pasajeros. ¿Qué? Es la primera vez desde que me contrató, que me ha dado las gracias. No puede ser cierto. Esto también será la primera vez. Lo lamento. Acepto las disculpas. Estupendo. Haré un trato con usted. Si usted me ayuda a decir gracias y por favor, yo le regalaré un gato. Trato he hecho. Disculpe, señorita. ¿Sí? Me han dicho que es usted la azafata jefe. En efecto. ¿Sabría decirme si este hombre iba a bordo? Sí. Viajaba en business class cuando nos alcanzó el rayo. Hay cuatro cadáveres en la bodega. Supongo que será uno de ellos. De acuerdo. Gracias. A las doce el primer día de cada mes. A las doce el primer día de cada mes. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.